¿Qué pasará el día de hoy en Hexatlón? Estamos prácticamente a nada de que se cierre el ciclo de una semana más. La semana número 4 de Hexatlón nos dejará al tercer eliminado. Tercer eliminado que ya ha sido confirmado y los duelos que restan de supervivencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Porque pues realmente vimos en el episodio del día viernes, cómo es que el equipo rojo logró ganar ese primer enfrentamiento de la serie de supervivencia. Por lo cual puso a un atleta azul en eliminación, sí o sí, los metió en riesgo. Pero entonces, el día de hoy, ¿qué va a pasar? Ya en unas cuantas horas, pues se va a llevar a cabo el segundo duelo de la serie de supervivencia. El cual va a ganar el equipo azul. ¿Por qué digo esto? Porque ahora se sabe en las filtraciones que el equipo rojo es quien va a perder a un integrante. Entonces el equipo azul estaría ganando el segundo duelo de esta serie de supervivencia. Por lo cual tendrían que forzar a un tercer enfrentamiento. Tercer enfrentamiento al cual no sabemos de qué se trata, si es que vaya a ser algún minigame o algún circuito normal, porque las cosas no pueden quedar así, tiene que haber atletas en ese duelo de eliminación. Y ese segundo o ese tercer enfrentamiento, mejor dicho, lo estaría ganando el equipo rojo. Por lo cual, esto quiere decir que entonces tendríamos a dos azules y a un rojo en esa eliminación. O cómo van a ser las cosas. Es interesante ver cómo se va a desarrollar la dinámica en esta eliminación. Porque hasta el momento no hayamos tenido un duelo mixto, un duelo cruzado. Y va a ser siempre interesante ver los criterios que se utilizan. Y ver, perdón, si es que no hay algún tipo de polémica. ¿Por qué digo esto? Porque la polémica hoy por hoy es en el tema del porcentaje. Donde el Tepa ganó el porcentaje de esta semana ese juego del lado de los rojos. Por lo cual, evidentemente, tiene el poder de sumar y de restar. Ahí es donde se habla de la situación que puede generar más polémica. Del lado de los azules quizás no tanto sea polémico el tema, aunque lo ganó Javi Cortés. Pero creo que, a final de cuentas, como se hayan sido las cosas. Pues creo que no termina por ser tan decisivo, tan relevante. O a la larga será el tema del porcentaje. No lo sabemos. Es por eso que aún quedan muchos cabos sueltos. Y muchas piezas de este rompecabezas. Las cuales tendremos que armar cuando pasen el episodio del día de hoy. Así es que no te lo vas a poder y no te lo quieres perder, créeme. En este episodio del día de hoy se da como eliminado a Diego Valleza del equipo rojo. Una dura pérdida, perdón, en el lado sentimental creo yo. Que es donde estaba muy a gusto en el equipo. Donde fue muy bien recibido, muy bien cobijado. Y ahora la salida de Diego, pues creo que evidentemente le podría pegar inclusive, por ejemplo, a Mati. El tema de, sabemos que Mati es alguien que hace lazos y conexiones muy fuertes. Entonces por ahí podría estar una pequeña alarma, ¿no? Veremos qué sucede más adelante, amigos. Y veremos qué pasa en esta situación del día de hoy en Exatlón. Donde prácticamente ya ha sido revelado lo que va a ocurrir. Y esto es lo que se sabe. Como siempre vamos a ver si se cumple o no. Si es que hay cambios, si es que alguien dice no puede ser. Algo cambió, no fueron como se dijeron las cosas. No va a ser así y un montón de cosas. Así es que entonces, pues te trato de ser lo más sincero posible. Esto es lo que se sabe más allegado a lo que debería de ocurrir el día de hoy en Exatlón. Gracias por haber llegado hasta el final de este videíto. Yo fui Mau, esto es Proyecto TV. Te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche. Donde quiera que andes, no olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!